¡Aplausos! Y pescar con fatiga Vamos a lograrme, vamos a lograrme Quiero comer curanto con chapalele Milcao, chicha de manzana Y aunque me vuele, y aunque me vuele Quiero comer, quiero comer con chapalele Milcao, chicha de manzana Y aunque me vuele, y aunque me vuele Los botes ya salieron de la encenada De la encenada Y botas ahí en la cama Sin hacer nada, sin hacer nada Es que hijo mío, mucho por los derechos Y es malo hacer esfuerzos tan satisfechos Tan satisfechos Quiero comer curanto Con chapalele Quiero comer curanto con chapalele Milcao, chicha de manzana Y aunque me vuele, y aunque me vuele Quiero comer, quiero comer con chapalele Milcao, chicha de manzana Y aunque me vuele, y aunque me vuele Y aunque me vuele